Yo simplemente quiero que... Que no cabece, que no se me vaya del lateral. Hagan tres filas en cualquiera, suben tres, cuatro escalones, se traban, bajan, para que ustedes comprueben esa mañita. Uno de seguridad acá, muchachos. No, no, pasa, no pasa, Carlos. Este pie va a caer un poco más. ¿Cómo estás ahí? Tenés que buscar vos. Ahí está. ¿Puedes tirar para atrás? Ahí está. ¿Vos estás surdo o derecho, Vargas? Derecho, señor. Está muy arriba. ¿Cómo vas a estar con la línea? ¿Cómo vas a estar con la línea? Si bajamos el pie, mejor. Ahora vas a usar la línea. ¿Qué es consiguiente aquí en la parte de la ventana? ¿Qué, señor? Fíjense lo que son derechos. ¿Qué trabaja con el pie derecho? Está muy bien. Está muy bien. No, no, no. No, no. No, no. Gracias. 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 ¿Cuál es tu caja? ¿Dónde está? ¿Cuál es tu caja? ¿Cuál es tu caja? ¿Y esto va acá? ¿Por eso no te puede trabajar? Ahí. ¿Se va a hacer tu caja? ¿Te la mando para acá? No, no, vamos a ver. ¿Está? ¿Me ha gustado? ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? ¿La venta se lo traigo? A vos. Si estás incómoda te vas a cansar y vos solo hay canción, te lo vas a utilizar. Para fumar. Ya. Ya, ya. ¿Estás cómoda? Gracias por ver el video.